Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo para vosotros un candado, pero fijaros qué tamaño tiene, un candado muy muy pequeñito, con protección en el arco, es algo muy poco habitual, de hecho, este candado lo adquirí porque porque era muy económico y porque me llamó mucho la atención el hecho de que tuviese esta protección en el arco, siendo de este tamaño, no recuerdo la marca, no sé si es Avocet o es Sterling, de hecho acabo de hacer el vídeo para este, que lo veréis en primer lugar, es su hermano mayor, de 50 milímetros, sin protección en el arco, y la sorpresa ha sido que siendo ambos candados muy económicos, este tiene pernos de seguridad, las tolerancias no son demasiado buenas, pero tiene pernos de seguridad, no pensaba hacerle un vídeo a este, no lo he ganzuado, no sé cómo es, cuatro pernos, aquí tenemos la llave, no está mal la codificación, sube baja, sube baja, no creo que tenga pernos de seguridad, pero al ganzuar su hermano mayor, que he visto que sí, me ha surgido la duda, y la vamos a resolver ahora, este parece ser el modelo AVLP 150 de 30 milímetros, como veis, muy pequeño, y lo que vamos a hacer va a ser pasar a colocarlo en el aprieto, vamos a ver, porque estos boca llaves pequeños, hay veces que dan problemas, no he probado la llave, no lo había tocado desde que me llegó hace meses, estaba dentro de su caja, pero me he acordado de él, justo al ganzuar este otro, su hermano mayor, bueno, con el otro he utilizado este gancho, pero aquí quizás sea demasiado... vamos a ver, quizás este otro... no lo sé, es muy pequeño, es muy muy pequeño, vamos allá, vamos a empezar a probar ganzúas, no tengo la virtud de acertar a la primera con las ganzúas, ni a la primera ni a la segunda, vamos allá, tensión media, primero nada, segundo pide, un clic, no caemos en un falso, tercero un clic, cuarto, vamos a ver el cuarto, ahí un clic, primero nada, algo hemos debido de dejar a medias, tercero, tercero un clic, cuarto parece que está, primero, ahora sí pide el primero, aquí no detectó ningún perno de seguridad, la verdad es que hay muy poco espacio en el cuerpo, va a poder meter ahí pernos de seguridad, pero, ups, acabamos de caer en un falso, por hablar, sí, 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 toco el tercero y se acentúa el falso, da rotación, tenemos spool en este candado de 30 milímetros, sí señor, ahí está, al menos hay un spool en la tercera posición, enhorabuena fabricante, me encanta, me encanta, muy bonito, vamos a abrirlo aquí, vamos a probar la llave, fijaros, tan chiquitito, pero con su protección en el arco, no está mal, sí, es un candado muy débil y muy pequeño, evidentemente, pero si lo colocamos en algún sitio en el que cubrimos con el cierre el resto del arco, no es tan fácil cortarlo, está bien, vamos a probar la llave, ahí está, funciona perfecto, perfecto, estaban a un precio muy económico, pero no sé si se venden a ese precio originalmente, o era un stock viejo, que se vendía barato, porque se lo querían quitar de encima, realmente no lo sé, no había tenido nunca estos candados, me encanta el logo, fijaros, me encanta el logo, muy muy bonito, la forma, todo, tanto de este como de su hermano mayor, efectivamente, aquí ha sido una sorpresa encontrar cuatro spool, y aquí, influido probablemente por la codificación, fijaros, el tercero, que es muy corto, es el que ha marcado spool, probablemente segundo y cuarto también los tengan, pero por la longitud del perno no entren en juego, hay un spool y hemos podido colocarlo, y eso siempre se agradece, porque es muy divertido, bueno, pues aquí tenemos este candado, sigo con la duda de si es a boceto o es Sterling, AVL P150 de 30 milímetros, fantástico pequeño candado, me encanta, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo me ha gustado muchísimo, nos vemos en el próximo video, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.